La fantasía, el club de lectura. Quiero que ustedes vayan pensando un nombre para este club de lectura. Ya Octavo tiene su nombre del club de lectura. Ahora ustedes pongan su imaginación a trabajar y ponganle su nombre a su club de lectura. Objetivos de la clase del día de hoy de lectura, reconocer las ventajas y beneficios de la lectura comprensiva. No solamente leer y leer, sino el comprender. En diferentes momentos históricos y en diversos contextos de la vida social, cultural y académica para enriquecer la concepción personal sobre el mundo. La destreza que vamos a desarrollar a través de esta clase. Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. Recuerden que estamos trabajando un género en sí. Y les voy a presentar la imagen de la lectura del día de hoy que se llama Prometeo Encadenado. Miren esa imagen lo que refleja. Miren esa águila, el pobre, y comiéndose el helado hasta el hígado. No sé. Levanta la mano a alguien para participar en este momento para que puedan leer. ¿Quién es el escritor de Prometeo Encadenado? Alguien que pueda participar, levante la manito, si no llame. Automáticamente activo a alguien para que pueda leer la biografía con respecto a esta tragedia. Porque esta es una tragedia del género épico. El género épico en sí. A ver, vamos a ver quién levantó. Ya no, es muy bien. ¿Tienes abierto el audio? Léanos la biografía de Esquilo. Esquilo es el autor de esta tragedia. Ya, empieza. Esquilo, este... Nace en el año 525 a.C. Hasta el... Muere en el menos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un menos? ¿Cuatro, cinco, seis? Es como para separar una fecha del otro. Hay un menos y la del menos. Es para separar una fecha de la otra. Le han puesto un menos allí. Ya, sigue. Ah, ok. Sí, estoy teniendo un poquito de problema con el internet, chico. Así que... 456 a.C. 456 a.C. Eso. Fue un amaturgo griego, predecesor de Sófocles y Euripides. Euripides. Considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Griega. Luchó en las guerras promovidas contra los persas, en la batalla de Maratón, 490 a.C., en las de Salamina, 480 a.C. Y en la de la platea, 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 platea. Platea. La batalla. Algunas de sus obras, como los persas o los siete contra Tebas, son resultado de sus experiencias de guerra. Su obra, Prometeo encadenado, es una de las más significativas. Su argumento estaba basado en un antiguo mito griego, según el cual Prometeo tenía que cumplir la misión, por orden divina, de crear la vida sobre la tierra. Por lo que sería el primer encargado de engendrar la vida. Hasta ahí. Prometeo. Hasta ahí, hasta ahí. Ya. Porque ahí luego habla un poco de la obra. Bueno, entonces. Esquilo, ¿verdad? Dice que era un... ¿Qué era? Cerraste, no les. Dice que él era un guerrero, había estado en batallas. Y debido a esto, él se inspira para crear tragedias griegas. Recordemos que los griegos son los precursores, ¿verdad? Los orígenes del teatro vienen de Grecia. Entonces, aquí aparecen ya las tragedias. Y Esquilo es uno de sus mayores representantes. Entonces, la pequeña introducción del tema. Hablamos un poco, ¿verdad? De la obra Prometeo encadenado. Es una obra de un hombre en sí. Un hombre que era Dios. ¿Sí? Pero él tenía mucha afinidad con el ser humano. Y entonces, debido a algo que él hizo, le desencadenó el que el dios Seú, acuérdese, la mitología griega, lo castigara. Entonces, pasen un sinnúmero de cosas. Para esto, les voy a compartir en este momento la pantalla, un video que les tengo preparados a cada uno de ustedes sobre algo rapidito del Prometeo encadenado. Ay, este Prometeo se prometió hacer cosas que luego le salieron caras. Pero bueno. Su origen está envuelto en tanto misterio que desde los tiempos más remotos surgieron leyendas y mitos para explicarlo. El fuego ha parecido siempre a los humanos algo tan portentoso y su origen está envuelto en tanto misterio que desde los tiempos más remotos surgieron leyendas y mitos para explicarlo. El más antiguo de esos mitos es, tal vez, el de Prometeo. Según los griegos, Prometeo pertenecía a la raza de los titanes, pero muy distinto a ellos, que sólo creían en la fuerza bruta, mientras Prometeo representaba la razón, la inteligencia. Decían las viejas leyendas griegas que era Prometeo quien había creado la raza humana, a la que Atenea, para hacerla resistir todos los males, la dotó con el temor de la liebre, la astucia del zorro, la ambición del pavo real, la ferocidad del tigre y la fuerza del león. Pero no siempre los humanos usaban bien estos dones y así atraían el castigo del cielo. Fueron muchos los bienes que Prometeo derramó sobre los primeros hombres. Cuando aún vivían en cuevas, les enseñó a hacer cosas con troncos de árboles y más tarde de ladrillos. Impuso la obediencia a las bestias fieras y él convirtió a domesticarlas en amigas del hombre. Les inició en la ciencia de los números, les infundó la memoria, les enseñó las propiedades de las hierbas medicinales para curar la enfermedad. Arrancó a la tierra el cobre, hierro, oro y plata e inventó las naves para surcar los mares. En el comienzo de los tiempos habían conocido el fuego, pero más tarde Zeus se lo arrebató, en castigo de sus culpas. Inútilmente Prometeo clamaba a favor de la humanidad ante el enojado Zeus. Señor del Olimpo, le decía, ¿qué valen los beneficios que derramé sobre los hombres si les priváis de aquello que les es más necesario? Sin fuego, ¿cómo podrán ablandar en gran número los alimentos para saciar con ellos su hambre? ¿Cómo calentarán sus huesos ateridos en las noches del frío invierno? ¿Cómo verán de noche y cómo ahuyentarán las fieras malignas si no pueden hacer hogueras ante sus moradas, sean casas o cavernas? Señor del Olimpo, devolvete a los hombres el fuego. Pero Zeus fingía no oírle. Entonces Prometeo decidió robar lo que se le negaba. Con ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, subió al firmamento, se acercó al carro del sol, tomó de él el fuego sagrado y lo bajó a la tierra en un tronco de un arbusto. Se conmovió el Olimpo. El fuego, el fuego sagrado, el fuego del sol, que sólo pertenece a los dioses, ha sido robado por Prometeo, protector de los hombres, venganza, venganza. Zeus curó castigar duramente al osado. Llamó a Hefesto, el herrero, y le ordenó forjar a una mujer dotada de todas las perfecciones. Y aquella mujer, la más bella que jamás existiera, fue presentada a los dioses del Olimpo. Atenea le enseñó las labores femeninas y Afrodita le dio el poder de enamorar a cuantos le miraran. Hermes le otorgó, con la palabra, el arte de cautivar a quien la escuchara. Le pusieron el nombre de Pandora, que significa, dotada de todos los dones. Mientras tanto, Zeus encerraba en una caja todos los males, todos los vicios, todos los crímenes y calamidades. Toma, Pandora, dijo la hermosa, entregándole la caja. Llévala a Prometeo y dile que es un regalo de los dioses. Pero no la abras ni intentes saber lo que contiene. Pero Prometeo no quiso recibir a Pandora, ni menos aceptar un regalo de Zeus. Al verse así burlado, Zeus se encolerizó de nuevo y otra vez llamó a Hephaestus a su presencia. Ve, forjador divino, le ordenó, y que la fuerza y la violencia te acompañen en la misión de llevar a Prometeo, ladrón del fuego, al monte más alto de la tierra. Prometeo fue vencido al fin por la fuerza y la violencia, terribles mensajeras de Zeus, y conducido a la cima del Cáucaso. Allí, Hephaestus lamentaba su suerte al tener que someter a terrible tortura al bienhechor de los humanos. Bien me pesa, magnífico Prometeo, tener que sujetarte con cadenas a este risco apartado de toda huella humana, donde jamás verás el rostro ni oirás la voz de un mortal. Vendrá la noche y amanecerá de nuevo el día, y volverá a oscurecer y otra vez descontará el alma, y el dolor te derrumbará sin tregua, y un águila carnicera vendrá a ti todos los días y te arrancará la carne del costado. ¿Y esto por qué? Siendo de la casta de los dioses quisiste demasiado a los mortales. Hasta ahí. Pongámosle punto suspensivo. Continuará. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla. Y nos vamos nuevamente a nuestros estilos. Y empiezan las preguntas. Así que recordemos por qué se dio todo. Dónde surge el castigo de Prometeo. Quién era Prometeo. ¿Verdad? ¿Y qué hizo en bien de la humanidad? Dice que él amaba a la humanidad, amaba al hombre que había sido creado. Entonces, algo le pasa a la humanidad, algo se usase, así que levanten las manitos los que estuvieron atentos. Tengo algunos que no han participado, entonces, levanten la manito, ya Noles, ya mismo participas, ya participaste. ¿Alguien más aparte de Noles? Bueno, entonces voy a empezar a nombrar. Solo Noles levanta la mano. Arleth Gómez, tiene abierto el audio. Arleth Gómez, tienes abierto el audio. Arleth, cuéntame, Jesús, allá, ¿verdad? El Dios, ¿cómo se llamaba el Dios? Que mandó a todos. ¿Cómo se llamaba ese Dios? Lo nombraron algunas veces. ¿Cómo se llamaba el Dios? No te escucho. Zeus. Zeus. ¿Por qué Zeus castiga al ser humano? ¿Cómo lo castiga? ¿Qué quita? ¿Se fuiste? ¿Cómo lo castiga? ¿Qué le quitaste a un humano? ¿Recuerdas? Bueno, cierra por favor el audio. Malena, tienes abierto el audio. Cierra por favor Arleth, el audio, Malena, tienes abierto el audio, por favor. ¿Puedes contestar? Ya díganme la pregunta. Repítanme la por favor. Este, ¿qué sucede para que Zeus castigue a la humanidad? ¿Qué es lo que él le arrebata en castigo? Hacen tal cosa y por eso les quito esto. El fuego. Ya, ¿pero qué hicieron? No, 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 aparte. Ah, ya, bueno, muy bien Malena, cierra por favor. Dice que la humanidad comenzó a hacer cosas indebidas y no le estaba rindiendo el culto al Dios que los había creado. Ok, Valeria, tienes el audio abierto para contestar. Sí, ya Valeria, una vez que le quitan el fuego, ¿verdad? Ya está quitado. Pero Prometeo ¿por qué interviene? ¿qué hacía Prometeo? Porque Prometeo amaba a la humanidad. Ya, ¿y él qué les había dado? El fuego. El fuego.